Hola a todos y bienvenidos a esta parte del programa chicos, en esta parte les voy a explicar uno de los temas que yo le digo los famosos power tricks o los truquitos de poder que les va a salvar la vida y muchas personas han tenido bloqueos dentro de la plataforma de Dolphin Anti como tal con la herramienta Dolphin Anti pero cumpliendo los famosos, los famosos que se dice los famosos pilares dentro de una buena contingencia. Entonces vamos a ver de qué trata eso o qué es eso en sí, vamos a ir por acá y como yo digo, vamos por acá, estamos acá, lo que yo tengo es utilizar Dolphin Anti, es una herramienta maestra como tal pero para ellas personas que estén utilizando, pues qué cosa, expira en un día. Aprovechemos esta parte y cuando tú pones el método de pagar, cuando metes método de pagar, en el caso mío tenemos para 100 perfiles si no me equivoco tenía, para 1000 perfiles pero yo tengo un promo code como tal. Entonces Melania Digital 20 si no me equivoco, sí, Melania Digital 20, hay un promo code que te da 20% de descuento cuando tú ya tienes cuentas aproximadamente 50, 400 o 500 perfiles como tal, pues eso te da un 20% pero si tú quieres comenzar de una manera gratuita pues las primeras cuentas son completamente gratis. Entonces vayamos para allá, entonces aquella persona que utiliza, volviendo al tema, aquella persona que ya utiliza Dolphin Anti y tiene bloqueos como tal a lo que yo iba, aquí hay una partecita, no sé si ustedes han dado cuenta, ustedes actualizan, ustedes utilizan Proxys en este caso por ejemplo, y utilizo un Proxys, utilizo ya el famoso Fingerprinting, utilizo Dolphin Anti pero sigo teniendo bloqueo. Y cuando se dan cuenta que el famoso, esta partecita de acá abajo, no sé si ustedes lo notan, esto cuando falla es cuando ustedes tienen por ejemplo bloqueos, en ciertas ocasiones yo he tenido bloqueo, imagínate puedes perder 20 o 30 perfiles como tal. Entonces acá hay un truquillo que se dice y te dice User Old User Agen. Melanio, ¿qué diablos es ese User Old Agen? Vamos a ir a la parte, a la parte, vamos a la parte diapositiva y vamos a explicar un poquito más o menos qué es y cómo funciona eso. Cuando tú haces una comunicación muy corriente en el mundo digital, tú tienes una dirección que se le conoce User Agen que identifica qué dispositivo o qué tipo de ordenador tienes para que sale a nivel de internet. Eso a través, imagínate que este es tu computador y estás haciendo una comunicación buscando algo, por ejemplo en Melanio Digital, probablemente ese User Agen determina qué tipo de dispositivo tú eres. Si eres un equipo, por ejemplo, ¿por dónde estás? Es un Mac, es un Safari, es un Chrome o es un celular pequeño, una tablet, un iPad, cosas sobre el estilo. Eso lo que es, él identifica el User Agen. Y les voy a decir, entonces tú haces la petición de acá a tu router y el router y el mundo del internet dice, ah no, esto es una tablet y te manda con ese formato de comunicación como tal. Y de la misma manera, al otro lado, esa comunicación. Imagínate que este es una computadora y luego es una computadora, entonces el User Agen como tal en esa comunicación interna dice, no, el otro es computadora y el otro es tablet. Eso en el mundo de las telecomunicaciones, en el mundo de las redes es completamente así funciona a grosso modo. Pero volvamos, pero Melanio, ¿qué tiene que ver todo eso en este mundo de lo que tú me estás explicando? Entonces, vayamos al caso práctico como tal y voy a ponerlo correr, pero lo único, lo que ustedes tienen que hacer es, vamos a explicar un poquito, yo siento que se necesita explicar ese tema, ya que muchas personas no lo explican al mercado, quizás por desconocimiento o cosas sobre el estilo. Entonces, acá por ejemplo vamos a poner famoso YouTube y voy a poner así de manera, de manera genérica y en donde se ve ese famoso User Agen. Probablemente cuando yo antes hablaba del famoso fingerprinting como tal, yo les también, yo les hablaba de decir, o en este caso de una manera brusca lo vamos a hacer, sin buscar nada. Yo les decía, más adelante les voy a explicar qué es el famoso User Agen y nunca les he explicado. Entonces, Melanio, ¿cómo sé el famoso User Agen? ¿Dónde está? ¿Cómo sé que mi equipo está comportándose como una computadora, como Windows, que está saliendo con Safari, con Firefox o con Chrome? Es en esta parte, ¿no? Listo, entonces estás acá y aquí viene la parte más interesante, pongamos atención aquí. Imagínate buscar una determinada información, YouTube.com. Bueno, tú mandas YouTube.com y te vas donde dice Network, vamos a ir donde dice Network, esto vamos a poner un poquito para abajo para que se vea mejor y vamos a actualizar esto, voy a actualizarlo para que ustedes lo vean. En la parte de Network y se van, por ejemplo, YouTube.com o la información que yo estaba buscando. En esta parte es lo que les aparece el famoso User Agen. Miren, vamos a ver, va casi el último, si no me equivoco está aquí. No sé si ustedes lo notan aquí, dice Humozilla 5.0, Windows NT, no sé qué. Este es el User Agen que yo puse en el famoso Fingerprinting. En este caso Dolphin Antía, al momento de configurar, yo escogí eso, miren. En esta parte, volvamos, volvamos para acá y aquí yo escojo el famoso User Agen. Miren, por acá, este de acá. Esto es el famoso User Agen. Pero Melanio, ¿qué tiene que ver eso? Entonces, vamos a esa parte que quería llegar. Cuando ustedes navegan en el mundo tradicional, y esto también se lo utiliza, por ejemplo, para hacer las entregas de cierto tipo de informaciones del próximo o el servidor más cercano como tal, se utiliza bastante este tipo de cosas. Pero a lo que iba es, imagínate que tú creas, ahorita haces la creación de un nuevo perfil como tal, imagínate que es Daniela Torres y Aje, y Aje acabas de crear, pero no tienes configurado. Hiciste la navegación como tal, hiciste toda la navegación de búsquedas de cierto tipo de informaciones. Cuando yo les digo a alguien el famoso cargue de cookie como tal, ustedes hacen eso. Comienzan a cargar los famosos cookies. Entonces, cuando tú pones el famoso proxy, lo más probable y como yo le estaba diciendo, el User Agen es que almacena cierto tipo de información. A la larga, pues cuando tú pones y hay un conflicto interno, hay un conflicto interno, entonces es muy importante que te digas, pero yo tengo un proxy de Brasil, pero Melanio, mi dirección IP me está reconociendo específicamente de tu localidad, en este caso Perú. Pero ¿qué ha pasado? Si yo estoy utilizando un proxy de Estados Unidos, ¿por qué hay ciertas páginas que me están localizando de mi determinada región? No, esto es gracias a ese truquillo del User Agen. Muchas personas, como les digo, no explica esta parte, esta parte de el famoso User Agen, pero nada, entonces en esta parte lo que ustedes tienen que ir es aquí y dar una actualización. Actuar all y con eso termina. Probablemente para muchos de ustedes, pero Melanio, era ingresar y dar simplemente actuar, actualizar toda esa vaina y listo, con eso quedaba. Pero yo les quise explicar más o menos de cómo funciona, para qué sirve, y yo soy de las personas partidarios, hay ciertas cosas que tenemos que explicarlo y que saber el por qué no. Entonces nada chicos, eso quería compartirles para evitar los famosos bloqueos en gran masa, como les digo, en ciertas ocasiones pues ese es el famoso que se queda en caché, como se dice en memoria, y luego pues hace un conflicto como tal. Entonces con eso tú tienes actualizado tu Dolphin Anti, y tú tienes todo actualizado por este lado, no deberías tener bloqueo por el famoso Fingerprint. Nada chicos, eso quería explicarles en esta parte del video, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chau chau, con eso mucho.